Música Luego de que el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca fuera hospitalizado la noche del viernes debido a una crisis hipertensiva, actualmente se encuentra estable, así lo informó el abogado defensor Antonio Juárez Navarro. Sin embargo, es probable que bajo la circunstancia de estrés en la que se encuentra el médico, esto se repita, toda vez que Grajales Yuca desde el 2017 padece hipertensión arterial. Pero el tipo de hipertensión arterial que tiene el doctor es una hipertensión denominada reactiva, es decir, que reacciona a este tipo de estrés, a cualquier tipo de estrés reacciona. Él fue a parar a México a tercer nivel de atención por esta situación y acredita también el documento que él tiene una cardiopatía isquémica que en cualquier momento puede derivar, a ver, es como si uno de sus vasos, una de sus venitas está tapada por microinfarctos. Esta situación fue notificada ante el juez Carlos Inocencio Morales Urbina, quien decidió vincular al proceso al médico Grajales Yuca a pesar de que dicho proceso legal pudo llevarse a cabo fuera de prisión. Actualmente el abogado Antonio Juárez se encuentra en la Ciudad de México, pues buscará ayuda de instancias internacionales para la intervención en la defensa del médico, pues asegura no confía en las autoridades estatales. El doctor ahorita no está en condiciones de ser trasladado ni siquiera para la audiencia, tiene y ha tenido datos de taquicardias supraventriculares, etcétera, y obviamente tiene riesgos de sufrir algún infarto o alguna situación de esta naturaleza por las elevaciones. Ante ello, María Fernanda Ochoa Esquinca, cónyuge del médico Gerardo, solicitó ante el Ministerio Público la revisión de la medida cautelar del imputado. Por ello, la Fiscalía General del Estado solicitó a la Unidad de Medidas Cautelares que realizara la valoración integral para determinar el análisis de riesgo. El Ministerio Público acordó solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de medida cautelar. De ninguna manera impide que se continúe con las investigaciones de corrupción que tenemos iniciadas en varias carpetas de investigación. Así como tampoco impide el que el fiscal del Ministerio Público siga desahogando todas las diligencias dentro del proceso. A lo anterior, un juez de control del Poder Judicial del Estado de Chiapas determinó el cambio de medida cautelar del médico Gerardo Vicente luego de acreditarse una complicación médica que condiciona su salud por lo que el imputado fue puesto en resguardo domiciliario. La determinación del juez se realizó en completo apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos en un ejercicio que permite continuar el proceso jurisdiccional contra el imputado sin que su estado de salud se vea vulnerado. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.